Me volví a encargarme a su altura y vi las cosas que estaban lejos Pero soy un hombre y volví a caminar sobre la tierra Yo me acuerdo que caminaba bailando así, pero claro, era de centroamericana No sé a la otra orilla, el río me cuidó y no tuve miedo Me di permiso a un árbol, me encargaré a su altura y vi las cosas que estaban lejos Pero soy un hombre y volví a caminar sobre la tierra Así cantaba Cucú y parece que esa canción la cantó muchas veces durante la guerra En muchos caminos, ante muchas personas Pero lo que les quiero contar de Cucú es que después de la primera guerra, después de la segunda guerra Y cuando estaba la tercera guerra ahí a las puertas de las tierras férfiles casi Cucú vivía en Paso de los Remolinos Se había quedado ahí al fin del sur Estaba casado con Cui Cuyen Cui Cuyen, la nieta de Bebeja Cuyen, la célebre amasadora del pan Y tenía un montón de hijos Cucú y Cui Cuyen Y ahí vivían con sus hijos, con Wilfilén, la inocente, con la Nahuatlí, la que había caminado también todo el continente Pero la guerra pedía Y Tungú, el hermano de Cui Cuyen, el jefe Bucigüen, que de ese momento de la guerra Estaba en la comarca aislada ahí, donde había sido su casa, la casa de Cucú Y lo mandó a llamar Cucú, galopa tan rápido por el viento Por favor Cucú, ven lo más rápido que puedas Es que el mensajero o el músico tenía que pelear Pero desde la arte, desde la música Y así fue que Cucú se pasó unos poquitos días preparando todo el viaje Pero también se lo pasó tallando unos pedazos de madera Sorpresa para todos, porque a nadie le quiso decir que eran Y lo fue apilando, trabajando ahí, bajo el hogar que crecía a mitad de camino entre la casa y el bote Cuando estuvo todo listo, envolvió los pedazos de madera en un manto Y cuando se hizo la hora de partir, viernes de madrugada, con toda la familia reunida Mientras tomaban agua de menta Le dijo Se hace la hora de partir Quiero entregar el salvo Así que Cucú Sacó de ahí su manto Y empezó a abrirlo Desde las puntas Así, con ademanes exagerados Como el que está por mostrar una maravilla Y dejó ahí A la poquita luz de la lámpara de aceite Un montón de maderas aplicadas No se distinguía muy bien qué era Pero Cucú tomó una La más pequeñita La que iba a ser para el hijo que aún estaba en el vientre de Curicuyen Y le dijo Máscara Son máscaras Hay una para cada uno Una para cada uno Y Cucú entregó las máscaras Seis máscaras para sus hijos Una máscara para Wilkilem Una para Nanahuapri Una para Curicuyen La más chiquitita para su hijo que aún no había nacido Y que seguramente naciera cuando él estuviera de viaje Los niños agarraron las máscaras Y se pusieron a jugar Se pusieron a asustar Se hacía entre sí Pero Cucú Lo paro No No son para jugar No son para jugar Y Wilkilem, la inocente Que en ese entonces tenía 17 temporadas de lluvias Por 17 años 17 vueltas del sol Wilkilem lo miró y le preguntó ¿Y para qué son entonces, si no para el juego Estas caras que nos viste? Cucú Se paro Las tienen que guardar muy bien Cada uno tiene que tener la suya Y las tienen que guardar muy bien Hasta que yo vuelva No son para jugar Vean Supónganse que un día Llega la enfermedad a esta casa Y golpea la puerta Y la enfermedad pregunta por algunos de ustedes Por ejemplo, Cutral Cutral era el hijo mayor de Cucú La enfermedad llega preguntando por Cutral Para llevarse Pero ojo Cutral va a ir a correr A ponerse su máscara Para que la enfermedad no lo reconozca Y no se lo pueda llevar Mientras Cucúa hablaba Cuy Cuyen lo miraba Emocionada y volvía a recordar Por qué amaba a ese hombre Cucú Era el mejor simulador de tristezas Que había en el mundo Por ejemplo Llega la enfermedad a la casa Y pregunta por Cutral 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 Y ella se acercará a cada uno de ustedes Y los mirará detenidamente Y la mirará despacio La enfermedad le va a mirar a los ojos La boca, la nariz Pero como Cutral tiene puesta su máscara La enfermedad no lo reconoce Y no se lo puede llevar Entonces se va a poner como roca Seguramente se va a morder las manos Se va a arrancar el pelo Va a gritar Y se va a ir Sin nadie Los niños se quedaron mirando sus máscaras Cucú y Cuy Cuyen salieron de la casa Y se fueron debajo del inhogar Que crecía en mitad de camino Entre la casa y el bosque Solo entraban suspiros Solo había lugar para miradas Se abrazaron Mientras amanecía Y en ese abrazo volvió a amanecer Cucú Tocó la mejilla de Cuy Cuyen Cuy Cuyen La que no se cansa de ver a luz Cuy Cuyen ¿Quién te hablara de mi amor contra usted? Se despidieron Cucú montó a fuego negro Su animal con cabellera Y salió al galope Y antes de entrar en el bosque Cuy Cuyen te gritó ¡Canta tu canción! ¡Canta tu canción! Se quedó ahí bajo el inhogar Y cuentan que Cucú Entró al bosque Cantando su canción Pero no como se la canta recién Sino con las palabras cambiadas Porque eso tenían los insajarios Eso tenían Sus canciones Son las mismas Tienen las mismas palabras Pero cambia el modo de ordenarlas Así nos acompañan Cuando estamos tristes Y también cuando estamos alegres Cuando hay noche Con luna o sin luna Cuando es de día Y hay sol O está en un lado Nuestras canciones Nuestras canciones son así Nos acompañan cuando venimos Y también cuando nos vamos Y yo los quiero invitar a ustedes ahora A que busquemos nuevas maneras De cantar la canción de Cucú Por eso Vero Que va a ayudar ahí con esos cartoncitos que están ahí Y vamos a hacerlo como tres rupitos Porque ahí está la canción de Cucú Con las palabras que se pueden desordenar Y volver a ordenar Entonces ¿Va a ir un cartón para allá? ¿Para aquel lado? ¿Para aquel lado?